Volveré No he de ver, no he de ver, otra vez tu cara, no he de ver, solo si te marchas lejos, volveré No quiero saber crecer, no, no puedo volverte a ver, no quiero que tú lo sepas cuando te amé Volveré, mañana, mañana, volveré, mañana, volveré, cuando ya no estés y te vayas, regresaré No quiero volver a ser juguete, prefiero huir a escapar Quiero olvidarte por siempre, volveré, 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 mañana, volveré Cuando ya no estés y te vayas, regresaré No quiero volver a ser juguete, prefiero huir a escapar Quiero olvidarte por siempre, volveré, 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 volveré Cuando ya no estés y te vayas regresaré Muérete, muérete, muérete Otra vez sacada, muérete Solo si te marchas de vos volveré Volveré, volveré mañana Volveré, mañana volveré Cuando ya no estés y te vayas regresaré Muérete, muérete, muérete Otra vez sacada, muérete Solo si te marchas de vos volveré